www.djrajobos.net Te quiero ver sin ropa, te quiero ver sin ropa, bailando sexy debajo el sol Sube la temperatura, hace calor y dices Super hiper drop y mami, super hiper drop y mami, super hiper drop y mami De la playa de Chile a la playa Miami Super hiper drop y mami, super hiper drop y mami, super hiper drop y mami De la playa Colombia a la playa Miami Sin ropa, sin ropa, te quiero ver, te quiero ver sin ropa, sin ropa Nico Mastre Babies Sube la temperatura, el nuevo en de su cintura, que me lleva a la locura y me da calor Te quiero ver sin ropa, te quiero ver sin ropa, bailando sexy debajo el sol Aunque suba la temperatura, hace calor, te quiero ver sin ropa, bailando sexy debajo el sol Aunque suba la temperatura, hace calor y dices Me vuelve loco con todo lo que tiene y es, la tina rica con su cuerpo en desnudez Si ella me dice que yo vaya yo le traigo y voy, voy, voy debajo el sol Sube la temperatura, el baile de su cintura, que me lleva a la locura y me da calor A ella le gusta como Mastre le canta, a mi me gusta todo lo de ella en abundancia Tremenda nena abusando de su apariencia, y en bikini small sabe que me encanta No me la mire mi socio que todo eso es mío, búscate lo tuyo pa' que no te lleve el río Ella nació en la alta, cría en el caserío, y es que lo mío es bella y todo lo de ella es mío Te quiero ver sin ropa, te quiero ver sin ropa, bailando sexy debajo el sol Aunque suba la temperatura, hace calor Te quiero ver sin ropa, te quiero ver sin ropa, bailando sexy debajo el sol Aunque suba la temperatura, hace calor y dices Con Mastre, directamente desde la central del blog Viva Music, Tony Fernández Yo, Big Green Shop, la tienda Master Mix, Gara, Cosmo, la tripleta